Música Judiciales a la pista, graban todo y reanacados Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleos Si en algo no se asusten, estamos apalabrados A caer en la arena, los agentes preguntaron ¿A qué se me dejan pumbas? Trabajamos de empresarios Y el cliente avergonoso, ¿a quién sepa regresarlo? Aprender un papel, y otra bolsita en la cara Me preguntaron qué es esto, me prestaron de volada Ya con esto descubrieron, que la truquilla es cargada Quiero su posada, directiva manejando Mira el señor oficial, mejor vamos arreglando Porque según hay amada, se van a quedar mirando Música Y el señor empresario, se les acabó el corrido Era el nombre de la empresa, a la que pertenecido El señor con mucho gusto, se llama viajes carrillo Música Por el punto relajo, porque no habían avisado Que dale con la señal, y váyanse con cuidado Díganle a la guía blanca, lo que me dirá será yo Música